Las arañas de rincón o Loxoceles laeta, que se ven más frecuente aquí en Chile, en toda la zona del país, se ven más frecuente en el periodo de primavera-verano porque es la época reproductiva de las arañas y además, a recordar que las arañas son depredadoras y es la época de reproducción de todos los insectos, por lo tanto también ellos aumentan su número. Las arañas de rincón simplemente se defienden cuando nosotros las atacamos, somos nosotros los que estamos invadiendo su hábitat. En ese sentido, lo único que hacen ellas es defenderse, por lo tanto, esa araña solo ataca cuando nosotros la molestamos. La zona que nos muerda depende en qué parte de nuestro cuerpo está en contacto con la araña y si esa mordedura es importante o no, depende de varias variables. La variable más importante es la extensión de la lesión, es decir, cuán grande es la zona. Segundo, la cantidad de veneno inoculado, porque estas son arañas ponzoñosas. Tercero, la susceptibilidad del paciente, es decir, hay pacientes que son más susceptibles que otros a las mordeduras. Es distinto a que muerda en una guagua a que muerda en una persona adulta. Tercero, también la zona del cuerpo que es mordida también tiene repercusión si tiene más o menos grasa en general. Por lo tanto, depende un poquitito de esas variables o factores el que nosotros tengamos o no tengamos un cuadro más severo o un cuadro más simple. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!